buenos días buenos días buenos días señores que otras bienvenido a vos que estás por suscribirte usted ha suscrito a mi canal sos nuevo dale like a todo mi vídeo comenta de dónde nos está viendo que dan dame idea necesito que me den idea que otros vídeos podemos hacer para que ustedes se diviertan vídeos interesantes de men idea de men idea y reporten se de qué país o de qué parte del mundo nos están viendo e invita a tus amigos a que se suscriban a mi canal recordar que estamos en mis redes sociales en mi facebook personal es richard castro página oficial es transporte castro oficial instagram castro el salvador así cabal castro el salvador ahí estamos dale dale compartir mis vídeos dale like comenta de dónde nos está viendo y danos idea y si quieres que te salude en el próximo vídeo deja ahí por ahí por ahí cabalito allá abajo deja el saludito así es que darle compartir por favor quiero llegar a los mil suscriptores quiero que me ayuden a llegar a los mil suscriptores para que mi canal siga creciendo y vayamos haciendo más vídeos así es que como me dicen a mí el que no me voy a suscribir al canal de 4 salvador a suscribirte ahí estamos bendiciones saludos desde el salvador parte su servidor castro ricardo castro cabal ahí estamos saludos bendiciones sus labores y deja tu comentario abajo dale like al vídeo comenta y pues ayudarme ayudarme a buscar más suscriptores por favor ahí estamos bendiciones